¡Suscríbete al canal! Los documentarios posteriores acreditan la perfecta sincronización de los hombres que componen el seleccionado peruano. La reya defensa local y la penetración de los forwards permitieron que el equipo pudiera adjudicarse dos goles de perfecta factura en este periodo. Los dos goles fueron ejecutados por el win izquierdo Juan Seminario que una vez más acreditó sus magníficas condiciones de jugador en ese puesto. Las cámaras de sucesos peruanos han captado dos goles de este histórico más del fútbol profesional con los maestros de Inglaterra. El equipo visitante en todo momento mostró muy poca inspiración. Sus jugadas técnicamente bien estudiadas fueron desbaratadas por la solidaridad nacional que formaron Fernández, Andrade, Fleming, Benítez y De La Vega. Los cuatro goles que fueron anidados en la red contraria dicen muy alto de la alta preparación técnica del equipo. El húngaro Jorge Org demostró una vez más su excelente dirección técnica. Todas las jugadas fueron precisas y los ingleses solo obtuvieron una oportunidad para batir a Rafael Aska que estuvo en una tarde magnífica. Algunas revelaciones se hicieron presentes en este match. Tal es el caso del jugador Montalvo así como de Miguel O'Ais y Juan Seminario de quien los ingleses dicen que es un player de extraordinaria calidad. Una victoria de 4 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. La victoria de 4 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. La victoria de 4 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. La victoria de 5 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video